Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, gracias a Laez y gracias a Ana por pensar que Hacienda contra el Hambre podía y debería participar en este foro. Nosotros encantados de sumar. La verdad es que me siento un poco infiltrado en la mesa. Así pues voy a empezar con tres nos. Infiltrado porque no soy ingeniero agrónomo, aunque sí que tengo mucho de ingeniero de la salud. Infiltrado porque tampoco soy de la Universidad Politécnica. Yo estudié en la Universidad de Salamanca. Y infiltrado, iba a decir también, porque no soy especialista en derecho a la alimentación. Aunque sí que soy un activista, un activista contra el hambre. Entonces creo que tengo ese atrevimiento, esa osadía que tenemos los activistas. Entonces, mi acercamiento al derecho a la alimentación viene precisamente como activista. Lo he ido tocando de una forma o de otra. Por lo tanto, lo que yo quería compartiros en este diálogo de esta tarde son las claves que he ido descubriendo las mías. Lo que al irme acercando al derecho a la alimentación me ha ido marcando y me ha ido diciendo que debía de seguir, que debía de profundizar. Porque entendía que por ahí había un camino a seguir descubriendo. Como os digo, son las mías y tal vez a lo largo de estos días, algunos de vosotros que sois sin duda especialistas en el derecho a la alimentación, podréis profundizar en algunos de ellos. Y la primera clave, yo viniendo del campo de la salud, os tengo que contar una anécdota de un compañero. Es un compañero médico que me dijo, Amador, a ver si sabes de mis tres pacientes cuál es el más grave. Y dije, bueno, esto va a ser un ejercicio fácil. Bueno, el primer paciente era un paciente intubado, monitoreado, con cables por todos los lados. Yo dije, seguro, seguro que este es el peor. Y mi amigo me dijo, hombre, este está muy mal, pero hay esperanza de que se pueda recuperar. El segundo paciente era un paciente politraumatizado, escáyolas por todos los lados, tracciones por todos los lados. Pues si el primero no es, va a ser el segundo. A lo que mi amigo me dijo, no, esta es cuestión de tiempo, pero se va a recuperar. Ya solo me quedaba un paciente en un rincón de la habitación. Por tener, no tenía ni un triste gotero. Y mi amigo me dijo, acércate, ese es el que está pidiendo. Le dije, no puede ser. Dice, acércate, fíjate, tiene una mosca en la nariz. No se la espanta, se ha acostumbrado a la mosca, se ha hecho indiferente a la mosca. Bueno, pues yo creo que lo peor que le puede pasar a los hambrientos es precisamente que nos acostumbremos. Y esto fue lo primero que yo aprendí sobre el derecho a la alimentación. A no aceptar como normal lo que no lo es. A no aceptar como normal y a no acostumbrarnos a decir que más de 800 millones de personas sufren cada día la violación de un derecho. Y quedarnos como si nada pasara. Mi segunda clave tiene que ver con Amartya Sena, en los años 80. Donde al leerlo yo creo que no era consciente de lo que estaba leyendo, a pesar de lo que lo leía varias veces. Creo que ha sido con el tiempo, cuando he ido descubriendo la trascendencia de lo que Amartya decía cuando hablaba de titulares de derecho. Y ha sido también en el 96, cuando yo estaba empeñado en respuestas humanitarias, en respuestas de emergencia, en respuestas de salvar vidas. Y la cumbre de la alimentación del 96 nos decía que había que esclarecer el contenido del derecho a la alimentación. Tanto Amartya como la cumbre me han ido marcando a lo largo del tiempo. Porque luego cuando he asumido otras responsabilidades como director técnico de Acción contra el Hambre, enseguida me venían a la mente las frases de Amartya. Y por lo tanto pensaba, el reto no es técnico, el reto ni siquiera es financiero. Si no es un reto técnico, si no es un reto financiero, ¿qué nos queda? Nos queda que el reto sigue siendo político y por lo tanto el rol que vuelve a jugar el derecho a la alimentación y la importancia desde la óptica del derecho a la alimentación de situar la seguridad alimentaria y la nutrición en el centro de la toma de decisiones. La seguridad alimentaria y la nutrición como proceso responsable y participativo desde la óptica del derecho a la alimentación. Y así llego a mi tercera clave. Y mi tercera clave es descubrir cómo paso del concepto técnico de la seguridad alimentaria y nutrición, el concepto de tener acceso físico, económico y social, todo esto que todos sabemos, a entender la seguridad alimentaria y la nutrición como la realización del derecho a tener acceso. Ese matiz, pero ese matiz también me marcó de ver que al final es incorporar otra vez la dimensión política, la dimensión legal, que al final detrás de la seguridad alimentaria y nutrición podemos encontrar temas de acceso a temas de disponibilidad, temas de vulnerabilidad, pero además, siendo provocativos, podemos decir que la inseguridad alimentaria y la desnutrición son ilegales cuando lo reconocemos desde el punto de vista del derecho a la alimentación. Y por lo tanto, empezaba a entender el concepto de fracaso, de fracaso de la gobernanza en torno a la seguridad alimentaria y la nutrición. Y es ahí donde voy a mi cuarta clave, frente al hambre como signo de fracaso del buen gobierno, a entender la buena nutrición como base para el desarrollo y, por lo tanto, la seguridad alimentaria y la nutrición como un bien común, como un componente de buen gobierno, situando los enfoques de derechos en el centro de la formulación de políticas sociales. Y, sobre todo, y eso sí que me han enseñado mucho las organizaciones de la sociedad civil, el empeño por seguir reivindicando el derecho a la alimentación como el marco obligado, el marco obligado para el diseño, para la aplicación de políticas públicas, de políticas públicas contra el hambre, de políticas por el desarrollo, de estrategias por la soberanía alimentaria. Y llego a mi quinta clave. Mi quinta clave tiene que ver con lo que yo siempre, al principio, cuando a mí me iba acercando al derecho a la alimentación, pensaba como pura retórica. El riesgo de la retórica. Los derechos dejan de ser retórica en el momento en el que se pueden reclamar. Entonces, yo diría que la debilidad actual son los pocos avances que se han dado a nivel de la justiciabilidad del derecho a la alimentación hoy, como el punto crítico en la exigibilidad, en la vigilancia del derecho a la alimentación desde las organizaciones de la sociedad civil. Si en esos sistemas de rendición de cuentas sólidos volvemos a la retórica del papel, el papel lo aguanta todo. Me quedan dos, la siete y la ocho. Y la siete tiene que ver con algo que he ido viendo cada vez que me acercaba al derecho a la alimentación. Y es la importancia de la participación. La importancia de la participación de los que son los poseedores del derecho. Las personas, las comunidades, las organizaciones de estos poseedores del derecho. Entonces, en definitiva, y con esto acabo con mi última clave de aprendizaje, de descubrimiento, es esa dimensión transformadora que he ido descubriendo en el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación como herramienta transformadora, llamada a jugar un papel importante en la construcción de equidad en las sociedades de mañana, pero también cómo la lucha contra el hambre se ha transformado. Se ha transformado para mí, en medida que he ido descubriendo el derecho a la alimentación, la lucha contra el hambre se ha transformado en un derecho exigible. Y el derecho a la alimentación en algo más que una declaración de principios, sino en un instrumento, en un instrumento contra los hambreadores. Muchas gracias. 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 Gracias.